El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció en su cuenta de Twitter que se reunió con el secretario general adjunto de la OTAN. Le presentó una carta de intención que expresa la solicitud de Argentina de convertirse en un socio global de esta organización. Asegura que seguirán trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN. Asegura que seguirán trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN.